Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Espero que con un corazón agradecido Y al mismo tiempo un corazón dispuesto Para poder recibir la palabra que hoy Dios nos quiere regalar Dios es tan bueno que siempre está con nosotros Y recuerde algo Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana A pesar del cansancio, Dios te refrescará y fortalecerá Hay momentos donde pareciera que estamos muy cansados Cansados de la prueba que estamos enfrentando Cansados de las diferentes luchas que estamos librando Cansados muchas veces de la espera porque el tiempo pasa Las semanas pasan, los meses pasan y por qué no también los años Y todavía no vemos un cambio a aquella situación por la cual nosotros hemos estado clamando Vemos como personas que no tienen la disposición de agradar a Dios Les va aparentemente bien Y comparamos con nuestro caso y decimos ¿Por qué a mí no me va bien? Y eso de alguna manera también influye en nuestro ánimo Nos sentimos desfallecidos Nos sentimos sin fuerzas muchas veces No sé si le ha pasado en algún momento decir Siento que ya no tengo fuerza Siento que esta situación ha acabado con las pocas fuerzas que me quedaban Siento que esta situación que estoy viviendo es demasiado fuerte Y a veces siento que ya no voy a poder A veces quiero rendirme A veces siento que esto me va a derrotar Pero lo lindo de todo es que a pesar de las cosas que podamos sentir o pensar Seguimos acá en el camino Y una de las razones por la que usted hoy está acá escuchando ese mensaje Es porque sigue buscando de Dios Usted no está aquí por casualidad Usted no está aquí porque de pronto dijo Ah bueno vamos a ver que tiene No, usted está aquí porque Dios quería que usted estuviera acá Porque Dios hoy quiere refrescar su vida Porque Dios hoy quiere fortalecer su vida Porque Dios sabe lo que usted está pasando Porque Él conoce como usted se siente Y Él sabe de qué manera fortalecer su vida En la vida he enfrentado muchas dificultades Han habido momentos en los que siento que ya no he podido más Han habido momentos en los que he pensado en rendirme en tiempos pasados En los que pensaba que aquella situación que estaba enfrentando me sobrepasaba Que yo no iba a poder salir de eso Como me comparaba muchas veces con otros y decía ¿Por qué a fulano, por qué a sultano le va bien y a mí no me va bien? Si yo quiero agradar a Dios Si yo quiero buscar a Dios Si yo quiero hacer las cosas bien Y aquellas personas ni siquiera se dignan en buscar a Dios Hablan en mal de Dios Tienen actitudes malas Tienen palabras inadecuadas Y gestos y acciones inadecuadas para mucha gente ¿Y por qué? Muchas veces nos preguntábamos eso Y en momentos podemos llegar a pensar De que a lo mejor Dios no está con nosotros A lo mejor Dios no nos quiere respaldar O tal vez Dios no somos su favorito, ¿verdad? O no somos especiales para Él Pero la realidad es que sí somos especiales para Él Somos su especial tesoro Nos ama con amor que es eterno Con amor inagotable Y su fidelidad permanece siempre en nuestra vida La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece siempre fiel El hecho que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor Aparentemente les vaya mejor No significa necesariamente que Dios es quien nos está bendiciendo No significa necesariamente que a ellos sí Dios los bendice Y a mí no Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros Y ese plan se está llevando a cabo Y a veces hay que pasar primero por la tormenta Para poder apreciar ese sol, ¿verdad? Que sale después de cualquier tormenta A veces es necesario pasar por la prueba Para darnos cuenta que Dios nos acompañó en cada una de ellas A veces es necesario torpezar Para que Dios pueda extender su mano Y que Él nos pueda levantar Y con ello asegurarnos De que Él nos está tomando de la mano Como lo está haciendo en este momento Tal vez hoy te encuentras sin fuerzas Tal vez hoy sientes que desfalleces Tal vez hoy sientes que las cosas ya no son igual Que tu relación con Dios ya no es igual Te sientes tal vez hasta lejos de Dios A pesar que estás buscándolo Pero te sientes lejos Pareciera que tus oraciones no están llegando Hasta la presencia de Dios Pareciera que tus oraciones no son escuchadas Pareciera que tus anhelos no importan O tus sueños jamás se van a cumplir Pero lo cierto es que Dios tiene un plan Y Él te va a fortalecer Él va a refrescar tu vida Y Él va a cumplir cada una de las promesas Que ha dado a tu vida Por lo tanto no te desanimes Por lo tanto no te rindas Posiblemente entre nosotros Hay personas que estaban pensando en rendirse Posiblemente entre nosotros Hay personas que sienten que Ya no quieren seguir viviendo Posiblemente entre nosotros Hay personas que se sientan frustradas Muy cansadas Desesperadas quizá Por la situación que están enfrentando Y que no cambia Sin embargo déjame decirte Que esa situación va a cambiar No hay tormenta que sea eterna No hay problema que sea para siempre Dios tiene un plan Tiene un tiempo Tiene un espacio Para llevar a cabo Lo que Él Tiene planeado para ti Y tienes que saber Que lo que Dios tiene para ti Siempre es perfecto Los planes de Dios Siempre son buenos Y siempre son mejores Que los nuestros A veces nos sentimos tristes Porque el plan que nosotros teníamos Para nuestra vida No se está llevando a cabo Y se ve muy lejano De cumplirse Pero a veces el plan Que nosotros tenemos No es el que Dios Tiene para nosotros Y tú tienes que confiar En el plan de Dios En el propósito de Dios Si las cosas no están saliendo Como tú las habías planeado No significa Que todo vaya a estar mal Significa que Dios Tenía un mejor plan Y que cuando ese plan Se lleve a cabo Tú te darás cuenta Que Dios tenía razón Que lo que tú habías planificado No era lo mejor Porque Dios tenía Un mejor plan Dios es tan lindo De que siempre está ahí Apoyándonos En los momentos Que sentimos Que ya no podemos más Ahí está fortaleciéndonos En los momentos Que nos sentimos Lejos de Él Ahí está acercándose A nosotros ¿Y cómo se acerca Dios A nuestra vida? A través de la palabra A través de mensajes Dios habla a nuestra vida A través de muchos medios A veces nosotros decimos Ay, es que a mí Dios No me habla Es que yo siento Que a mí Dios No me habla Pero la realidad Es que Dios Está hablando Constantemente a tu vida Lo que pasa Es que muchas veces Nosotros no estamos Escuchando lo que Dios Está hablando Porque estamos tan pendientes De la situación Que estamos enfrentando De la prueba Del problema Que se nos olvida Poner atención A lo que Dios Está hablando A nuestra vida ¿Sabes? Dios te ama tanto Que hoy te está diciendo No te rindas Dios te ama tanto Que te está diciendo Yo tengo un propósito Para tu vida Dios te ama tanto Que hoy te está diciendo Confía en mi plan Dios te ama tanto Que hoy te va a fortalecer Y va a refrescar tu vida Y quiero compartir contigo Una palabra Que se encuentra En el libro de Jeremías Quiero que me acompañes Por favor Jeremías capítulo 31 Versículo 25 Jeremías capítulo 31 Versículo 25 En la versión de la Biblia Palabra de Dios Para todos Que dice la palabra Y que dice el Señor A nuestras vidas Y esta es una palabra De Dios Especialmente para tu vida En esta hora Él dice Refrescaré A los sedientos Y fortaleceré A los que estén Desfallecidos Oiga esto Por favor Esta es una palabra De parte de Dios Tú que te sientes sediento Tú que sientes Que ya no tienes fuerza Tú que te sientes Cansado Tú que sientes Que ya no puedes más Dios te dice Refrescaré A los sedientos Y fortaleceré A los que estén Desfallecidos Dios No se olvida De ti Dios No se olvida De ti Él sabe Lo cansado Que te sientes Él sabe Lo abrumado O abrumada Que puedes estar Él conoce Él conoce Cómo te sientes En este momento Y sabe Lo que estás viviendo A Dios No se le escapa Absolutamente Nada Y Él te dice Voy a refrescar A los sedientos Aquellos que sienten Que ya no tienen Más fuerzas Aquellos que necesitan Un toque De Dios Aquellos que necesitan Ser refrescados En su visión Dios dice Fortaleceré A los que estén Desfallecidos Si tú se sientes Cansado Y sientes Que ya no puedes Más Tienes que estar Seguro Que Dios Siempre va a llegar A tiempo Para fortalecerte Dios te ha tomado De la mano Y no te va a soltar No importa La adversidad No importa La prueba No importa El problema No importa Los enemigos Que te toque Estar enfrentando Dios te tiene De la mano Y no te va a soltar Tienes que entender Esto te lo digo En el nombre Del Señor Él te tiene De la mano Y no te va a soltar Así que no temas No desmayes No te rindas Porque si Dios Te tiene De la mano Es porque Él te va a llevar A cumplir El propósito Perfecto Que tiene para ti Pero no te rindas No te alejes De Él Dios quiere Que te acerques Porque quiere Hablar a tu vida Él quiere Que te acerques Porque tiene Grandes cosas Para ti Él va a hacer Cosas tan maravillosas En tu vida Que toda la gente Que hoy se burla De ti Luego va a asombrarse De lo que Dios Ha hecho en tu vida Porque posiblemente Por tu fe Has estado recibiendo Críticas Burlas Menosprecio Pero la gente Que menosprecia Tu fe Será la que estará En primera fila El día que Dios Cumpla tu propósito El propósito Que tiene para tu vida Y cuando ellos Vean lo que Dios Hizo en ti Quedarán sorprendidos Porque un día Te despreciaron Porque un día No creyeron en ti Porque un día Pensaron que tú Creías de embalde Que no importaba Porque las cosas No iban a pasar Pero lo que ellos No saben Es que lo que ellos Piensen o digan No va a determinar Lo que Dios Va a hacer en tu vida Lo que otros Digan o piensen De ti No va a determinar Lo que Dios Tiene para ti Ni siquiera Lo que nosotros Pensemos Va a determinar Lo que Dios Tiene para nosotros Porque los planes Que Dios Tiene para nosotros Son planes de bien Y no de mal Así que ánimo Arriba Si te sientes cansado Hoy Dios Te va a refrescar Si sientes que ya no puedes Hoy Dios Te va a fortalecer Porque Él está aquí En medio de nosotros Para darnos fortaleza Porque Él está aquí En medio de nosotros Para levantarnos Porque Él está aquí En medio de nosotros Para sostenernos Y yo puedo sentir Su presencia En este lugar Yo puedo sentir Como Dios Con tanto amor Se acerca a tu vida Acaricia tu vida Y te dice Hijo Hija Yo no te he dejado Yo no te he abandonado No te rindas Porque yo no he terminado Contigo Yo tengo planes De bien para ti Voy a cumplir Esos planes Y si hoy te sientes Cansado Yo voy a refrescar Tu vida Y si hoy sientes Que ya no puedes más Yo te voy a fortalecer Pero lo que sí Tienes que saber Es que yo Voy a cumplir El propósito Que tengo Para tu vida Y que cada una De las promesas Que yo te di Las voy a cumplir Porque no soy Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirme Dice el Señor A tu vida En esta hora Porque no cerramos Nuestros ojos Y le decimos Padre aquí estoy Dame fuerza Refrescame Y obra en mi vida Señor Y cumple tu propósito Perfecto en mi Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos delante De ti mi Señor Agradeciéndote Por ese tiempo precioso Que nos regalas Y la oportunidad Que nos da Dios mío De poder rendirnos Delante de ti Y poder sentir Como tú hablas A nuestra vida Al recibir esas palabras Señor Que tanto necesitamos Tú conoces Dios mío Lo que necesitamos Las palabras Que necesitamos Las situaciones Que estamos enfrentando Tú lo conoces todo Y quiero agradecerte Padre amado Por lo que haces En nuestra vida Porque sé Que hoy estás Refrescando Señor Nuestra vida Porque hoy estás Fortaleciendo Nuestra vida Y estás quitando Todo cansancio Padre yo oro Por cada una De las personas Que están en este lugar Para que todo Cansancio Desaparezca Para que cada uno Sean renovados Tanto espiritualmente Como físicamente En el nombre De Jesús Te lo pido Señor Aquellos que sentían Que llevaban Una carga Muy pesada Toma tú Esa carga Señor Y llévala Por ellos Que seas tú Señor Aligerando cargas Que seas tú Dios mío Dando respuestas Que seas tú Padre amado Respondiendo Peticiones Yo hoy oro Por cada una De las peticiones Que cada persona De la que está En este lugar Tiene Padre Oro para que seas tú Quien pueda cumplir Señor Que pueda dar Una respuesta A cada una De esas peticiones Escucha esa oración Inclina tu oído Dios mío Y escucha esa oración Y da una respuesta Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Asimismo Oro Dios mío Para que tú Des fortaleza Al que sentía Que ya no podía más Tómalos de la mano Y no los sueltes Aquellos que necesitan Ser refrescados En la visión Refrescados Señor En sus pensamientos Aquellos que necesitan Ser refrescados Dios mío En su vida espiritual En su comunión Contigo Yo te pido Que así lo hagas Padre Aquellos que están Enfermos Oro para que tú Los puedas sanar Los que están pasando Por aprietos Económicos Que tú les puedas Proveer Manifiéstate Como ese Dios Proveedor Señor Por favor Abre puertas Y ventanas De tal manera Que la provisión Pueda llegar Que aquellos proyectos Se puedan aprobar Dios mío Te lo pido En el nombre De Jesús Aquellos que están Esperando aprobaciones Se dé Así como lo han Estado esperando Padre En el nombre De Jesús Que seas tú También en esta hora Dios mío Prosperando negocios Empresas Emprendimientos Haciéndolos crecer Haciéndolos expandirse Permitiendo que muchos Clientes puedan llegar Y que los clientes Puedan aumentar Te lo pido En el nombre De Jesús Oro por aquellos Que están atravesando Casos migratorios Para que también Tú les puedas ayudar Y solucionar su caso Aquellos que tienen Casos en corte Dales victoria Señor En esos En esos juicios Padre En el nombre De Jesús Aquellos que están Siendo víctimas De una injusticia Obra justicia Por aquellos matrimonios Que tienen conflictos Señor Te pido Que los puedas Restaurar Padre Restaura matrimonios Restaura relaciones Padre En el nombre De Cristo Jesús Te lo pido Oro por aquellas Madres que están Clamando por sus hijos Para que tú Escuches esa oración Y puedas atraer A sus hijos A tu redil Oro Padre Bendito Para que seas Tu padre Trayendo a cada uno De nuestros familiares A tus pies Tocando sus corazones Y ablandando Esos corazones También quiero Orar en esta hora Dios mío Por cada uno De aquellas personas Que necesitan sabiduría Porque están a punto De tomar decisiones Importantes Dale sabiduría Guíalos Dirígelos Señor Hacia ese propósito Hacia ese plan Que tú tienes Para cada uno De ellos Aquellos que han estado Enfrentando depresión Ansiedad O ataque de pánico Yo oro Para que tú Señor Puedas poner una paz Sobrenatural En sus vidas Aquellos que se sentían Solos Hoy sean Abrazados Por ti Aquellos que estaban Confundidos Hoy se aclaren Sus pensamientos Aquellas personas Que habían tenido Pensamientos negativos Pensamientos de muerte Quizá yo oro Para que esos pensamientos Dios mío Sean renovados En el nombre De Cristo Jesús Que seas tú Dios mío Obrando Fortaleciendo Y bendiciendo La vida De cada una De las personas Que hoy se encuentran En este lugar Y oro por cada familia Acá representada Por cada hogar Acá representado Para que tu bendición Tu provisión Tu salud Tu fortaleza Sabiduría Señor Este sobre cada una De las familias Acá representadas Y que tu paz Llene cada hogar Que tu paz Llene cada familia Y que tu paz Gobierne sobre nuestros hogares Y nuestras familias Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Y te damos gracias Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Gracias Gracias Dios mío Por tu palabra Gracias Señor Por escuchar nuestra oración Y gracias Señor Por la respuesta Que desde ya Estamos recibiendo Y todo te lo hemos pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios quitará Todo cansancio De tu vida Todo desánimo Él va a refrescarte Él va a fortalecerte Y lo más importante Él va a cumplir El propósito Perfecto Que tiene Para tu vida Así que ánimo No desfallezcas No te animes No te desanimes Ni te rindas Porque si Dios Está contigo Tienes una victoria Asegurada Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador